Ya lo veíamos ahí en la voz del experto y para profundizar más de este tema estamos junto a Nicolás Soto que nos va a contar más sobre el ecosistema emprendedor en la zona central. Nico, bienvenido, ¿qué nos traes hoy? Gracias Romy, claro, ahí lo veíamos en la voz del experto. La región de Valparaíso, la quinta región en el centro de nuestro país tiene muchas oportunidades para los emprendedores, también para las startups y lo vamos a revisar de inmediato en nuestro World. Vamos a desplegar nuestra primera lámina para contarles que la región de Valparaíso es la segunda con mayor población, son cerca de 1.800.000 personas según las últimas mediciones del censo del 2017, por lo tanto hay muchas personas y por ende también, Romy, muchas necesidades. En 2022 anotó un crecimiento del 4,7% del PIB, obviamente las áreas de servicios personales y de transporte fueron muy importantes. Ahora, ¿cómo Corfo ha fortalecido estos sectores? ¿Cuáles son los focos de trabajo por parte de Corfo dentro de esta región? Por ejemplo, tenemos emprendimiento y la innovación. Muy importante. Muy importante, sin duda un paso fundamental para que los distintos emprendimientos, los emprendedores puedan seguir avanzando y creciendo en sus productos. La fruticultura también es una industria que se está desarrollando muy fuerte en la región de Valparaíso y que también es sustento para el resto del país. Mucha de la producción se distribuye a lo largo de nuestro territorio pero nace en la región de Valparaíso. Las industrias creativas, esto se refiere al desarrollo del cine, de las artes, por ejemplo, que obviamente Valparaíso es una ciudad icónica, Romy, respecto a este tema. Arte, cultura, patrimonio, todo. Tiene mucho desarrollo en este tipo y también servicios y el turismo. No solamente está la ciudad de Valparaíso, también están las costas Reñaca, Algarrobo, muchas playas que se pueden visitar en esta región como Algarrobo, Reñaca, etc. ¿Escuchamos a nuestra comunidad de emprendedores, te parece? Vamos a ir de inmediato, le preguntamos a B-Loop, una startup dedicada a la implementación de estrategias y desarrollo de servicios con base tecnológica en economía circular. Revisemos cómo se desarrolla esta startup en la región de Valparaíso. Para mí, emprender en la región de Valparaíso, la verdad es que tiene un increíble valor, ya que primero tiene una calidad de vida que es relativamente alta, ya que tiene un acceso cercano al mar, a parques, a entornos naturales. Además, también está cerca de la región de Santiago, de la región metropolitana, y tiene una muy buena conectividad con el país. Así que para nosotros, en ese sentido, es súper provechoso poder tener ese balance entre esta alta calidad de vida y, al mismo tiempo, también estar cerca de un centro súper importante de emprendimiento y de industrias para poder estar cerca de nuestros clientes y hubs de emprendimiento. Además, también en la misma región existen distintos hubs de emprendimiento, tal como el Salto o el Distrito B21, Viña del Mar. Además, también existe una gran conexión con redes universitarias. Ahí lo escuchábamos, Romy, ciertas varias oportunidades alternativas para todas las startups en la región de Valparaíso. Vamos a revisar ahora cuáles son los ejes de trabajo de cuerpo en esta región. Transformación digital, lo comentábamos, Romy, súper importante para agilizar los procesos, poder también fomentar el desarrollo de las startups desde esta región hasta el resto del país. Esto es muy importante. Importantísimo, ¿no? La agricultura y el sistema de riego en agricultura, súper importante, porque se está relacionado literalmente con esto de la sequía, la crisis hídrica, en una región que también necesita de mucho sustento en cuanto al agua, porque se generan muchos espacios para la agricultura y también para la ganadería. Corfo también está apoyando las pymes del área del emprendimiento, la innovación y el desarrollo de competencias a través de capital humano. Y vamos a revisar también declaraciones desde Corfo respecto a cómo se está trabajando acá en la región de Valparaíso. Para ello, hemos dispuesto el programa Innova Región y, por otra parte, el programa de difusión tecnológica, que busca que las empresas de la región de Valparaíso trabajen mancomunadamente, colaborativamente, por un norte común. Y eso es cómo se comparten buenas prácticas, conocimientos, técnicas o tecnologías que le permitan ser más innovadoras y más competitivas. Por supuesto, apoyando los principales sectores económicos de la región de Valparaíso, como economía creativa, a través de lo que es la música, los videojuegos, las artes, turismo de intereses especiales, por supuesto, apoyando a los distintos sectores productivos de la región. Muy importante también cómo fomentamos la eficiencia energética en todo lo que se está desarrollando en turismo y también el agroalimentos y la fruticultura sustentable desde un punto de vista tecnológico, cómo apoyamos con más innovación a las empresas y también a través de la tecnología, a partir de lo que es la transformación digital. Muy relevante ahí también lo que decía Corfo y quiero detenerme especialmente en lo que decía Vilup, que es la calidad de vida para ellos como emprendedores, pero también para el ecosistema que está junto a ellos. Y por lo mismo Corfo está apoyando el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, que beneficien un riego sustentable. O sea, el recurso hídrico es escaso, es una zona en donde se producen grandes cultivos y ahora tener, por ejemplo, plantaciones que consuman harto recurso hídrico ya no es viable y por eso es importante fomentar la innovación y la tecnología en esta área. El uso eficiente del agua, esa es la clave sobre todo en la industria agrícola. Te invito, Romy, a que avancemos ahora, vamos un poquito más al sur, a la región del Libertador Bernardo O'Hins, donde por ejemplo ya vemos en pantalla que en el 2022 vemos que la producción creció un 0,9% potenciado principalmente por servicios personales, también las actividades agropecuarias y silvícolas que también son muy relevantes, que son fuente también laboral importantísima para todas las personas en la región. Vamos ahora a revisar cuáles son los sectores productivos principales en esta región. La minería, lo estábamos viendo anteriormente, es súper relevante. También los servicios productivos, la minería subterránea es más importante. Representa, por ejemplo, oportunidades para trabajo en distintos sectores de esta región. Está Pichidegua, Las Cabras, Pelequénico, Inco, donde se explotan, por ejemplo, Romy, materiales no metálicos y en Colchagua también es muy característico este desarrollo debido a la minería del cobre, el oro, plata y otro tipo también de industrias mineras. También, Romy, la vitivinicultura. Muy importante, y el Valle de Colchagua. El Valle de Colchagua, la importancia del vino, la producción de este brebaje para muchos que es tan icónico también de nuestro país. Producción sustentable, que es lo que se han destacado muchas viñas también de esa zona. Y obviamente el turismo y la riqueza patrimonial cultural que está en esta región, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Y finalmente te cuento de esto, ProHiggins, que busca a emprendimientos en etapas tempranas con potencial de crecimiento para transferir herramientas que les permitan desarrollar productos y servicios desde la región de O'Higgins. Muy importante, y yo creo que Corfo también está haciendo algo, ¿no? Obviamente, vamos a revisar de inmediato lo que dicen desde Corfo respecto al trabajo en la región de O'Higgins. Y Corfo, en la región de O'Higgins, ha constituido el Comité Regional de Desarrollo Productivo, que es una instancia que articula al mundo público y privado justamente para poder establecer el marco estratégico en el cual nos vamos a estar desarrollando en estos años. Y que permite además la definición de recursos en la propia región, lo que en el pasado se definía en el nivel central. Hoy en día lo estamos haciendo a través de un espacio público-privado para poder establecer cuáles son los énfasis de nuestro desarrollo. En el tema agrícola, muy satisfechos con programas como el HortiCrece, que trabaja con el mundo de la horticultura y que es uno de los pilares también fundamentales de nuestro desarrollo regional. Estamos trabajando el programa territorial integrado del secano costero, el agroterritorio, que está vinculado a lo que es el Embalse Convento Viejo y que permite también que en los próximos años vamos a tener más de 20.000 hectáreas que se van a ir integrando paulatinamente al riego, lo que va a generar un cambio profundo en lo que es la agricultura de nuestra región, particularmente en la zona del secano y en la agricultura familiar campesina. Dos regiones, Romy, dos casos súper importantes de nuestro país y cómo se aprovechan las oportunidades. La agricultura, también las necesidades que se van generando en la propia sociedad y que pueden ser obviamente respondidas por las startups que están a lo largo de nuestro país. Sí, no, totalmente relevante. Y ojo, el llamado a las startups, acérquense a las oficinas regionales de Corfo, les van a brindar ayuda, tienen programas específicos para ustedes, así que ahí está toda la información. Nico, muchas gracias, esperamos tenerte de nuevo acá porque ha sido muy claro con toda la información. Gracias Romy, que estés muy bien. Oye, pero no...